Habitualmente uno piensa en una biblioteca como un recinto que en principio resguarda libros. Se piensa inmediatamente en la idea de que las bibliotecas son para los lectores. Las bibliotecas públicas en general son lugares en donde la gente llega a leer, llega a escribir, pero llega también a hacer otras cosas. Aquí vienen a informarse, a consultar internet, a descansar, llega a pensar, a las actividades educativas, culturales, a ligar, llega a encontrarse, llega a escribir. Vienen en una mezcla de estar, estar en un lugar que no es la casa, que no es el trabajo, que no es la universidad, sino es un estar en donde de alguna forma pueden estar acompañados y simultáneamente pueden estar solos. Aquí en la biblioteca Vasconcelos recibimos una diversidad bastante amplia de personas de sectores sociales distintos. Vienen desde niños pequeños, acompañados obviamente de sus padres. Tenemos usuarios desde muy, muy infantiles, o sea, pequeñitos de 3, 4 años que ellos solitos ya empiezan con la iniciación a la lectura, como adultos mayores, por ejemplo. Vienen muchos adultos mayores. Gente jubilada que prefiere así como seguir en actividad dentro de la biblioteca porque aquí hay conciertos, hay cine o vienen a leer. Pues viene gente de todas las clases, viene desde gente en situación de calle, profesores, estudiantes, personas jubiladas. Gente que te viene y te dice que no sabe leer, que no sabe escribir y nosotros hay que ayudarle en todo sentido. Independientemente de la edad, de la lengua, de la raza, de la religión y de la condición social de las personas que se acercan a la biblioteca. Básicamente es una comunidad heterogénea, digamos. En estos momentos 6 de cada 10 que llegan a la biblioteca son personas entre 18 y 30 años y 2 de cada 10 son mayores de 40 años. Nosotros, por ejemplo, intentamos también abrirnos a toda la diversidad de edades y de hecho una de las líneas más significativas de nuestro trabajo es la que estamos realizando con personas de 0 a 3 años. Una biblioteca pública es un instrumento de igualación de oportunidades. Nosotros somos una biblioteca hospitalaria y nos interesa especialmente la gente que menos posibilidades tiene y dentro de ese grupo hay gente que llamamos situación de calle. Nosotros recibimos aquí a muchas o algunas personas en situación de calle y bueno, pues intentamos tratarlas como a cualquier otro ciudadano sin ningún distingo con sus derechos y con sus deberes. Entonces me tocó la experiencia ya aquí en esta biblioteca de que llegaba un indigente, yo lo veía que se iba hacia un libro en especial y empezaba a leerlo. No le preguntaba a nadie, entonces yo le dije que si estaba estudiando alguna carrera y él me dice no, soy autodidacta, entonces vengo a alimentarme. De hecho creo que los que más disfrutan este servicio serían la gente que está en situación de calle y sobre todo no solamente por el préstamo de las películas sino por la atención que le da el personal en la biblioteca a este tipo de personas. Que sufren, no sé, marginación en las calles y que aquí encuentran un trato que a lo mejor en otros lados no se les da. La posibilidad de que se les dé, por ejemplo, desde una credencial o que se les brinde la posibilidad de tener máquinas a su disposición, computadoras me refiero, o pianos o libros, los posibilita reinsertarse socialmente. En ese sentido quizás lo que más me interesa a mí de una biblioteca es aquellas posibilidades en donde una persona se redescubre a sí misma, se desconoce a sí misma y se reinventa a sí misma. Un alto grado de desempleados. Ellos vienen precisamente a consultar los diarios donde viene anunciado lo de aviso oportuno o a utilizar las máquinas de computadoras y a través de ahí realizan su búsqueda de bolsa de trabajo. Hay personas que vienen acá específicamente a descansar o a pensar. Es imposible pensar en que una persona puede desarrollarse plenamente si esa persona no está, digamos, con todas sus posibilidades físicas. No hay nada que vuelva más irascible a una persona que la imposibilidad de descansar. Entonces a mí me gusta pensar que la biblioteca es un lugar que estimula procesos, la apropiación de la persona de su propia vida. Puede venir inicialmente a descansar y a partir de esa transformación que el descanso le provoca, entonces ya puede pensar mucho más. Otras de las actividades culturales, pues ese espacio que dan los jóvenes, vienen a ensayar sus coreografías, los cristales de la biblioteca le sirven como espejo y es algo padrísimo, ¿no? Porque no se ve en otra biblioteca. Y eso de lo que está hablando es un poco la necesidad del espacio, del espacio físico en una sociedad que ha tendido a invisibilizar el espacio. Parece como que todo se ha convertido en, básicamente, invisibilizar lo físico, ¿no? A partir de, digamos, de poner el dedo tú estás instantáneamente en cualquier lugar o puedes tener un acceso a cualquier lugar. Y de alguna forma también vas perdiendo la dimensión de lo corporal y, por tanto, la dimensión de lo que envuelve a una persona. Y por lo visto, aún en una cultura digital necesitamos un espacio físico y lo necesitamos para cosas que no terminamos de entender. No conseguir la biblioteca como algo ligado exclusivamente a lo literario, sino que la biblioteca pública, pues tiene la misma relación con la literatura que tiene con el mundo laboral, que tiene con la cuestión medioambiental, que tiene con derechos humanos, que tiene que ver con la salud, etcétera, etcétera. ¡Gracias!